Capítulo 282 Todos estos arbitrios y otros diferentes tomaba Cristo nuestro Salvador, para que su Madre Santísima no muriese a vista de los pecados y condenación eterna de los réprobos. Y si esta infeliz y desdichada suerte, prevenida por la Divina Señora, pudo afligir tanto su candidísimo corazón, y en su Hijo y Dios verdadero hizo tales efectos que para remediar la perdición de los hombres se ofreció a la pasión y muerte de cruz. ¿Con qué palabras se puede ponderar la ciega estulticia de los mismos hombres, que con tal ímpetu y tan sensibles corazones, se entregan a tan irreparable y nunca bien encarecida ruina de sí mismos? Pero con lo que nuestro Salvador y Maestro Jesús aliviaba mucho este dolor de su amantísima Madre, era con oír sus ruegos y peticiones por los mortales. Con darse por obligado de su amor, con ofrecerle sus tesoros y merecimientos infinitos, y con hacerle a su limosnera mayor y dejar en su piadosa voluntad la distribución de las riquezas de su misericordia y gracias, para que las aplicase a las almas que con su ciencia conocía ser más conveniente. Estas promesas del Señor con su Beatísima Madre eran tan ordinarias, como también eran los cuidados y oraciones que de parte de la piadosa reina la solicitaba. Y todo crecía más en las festividades que celebraba de los misterios de su Hijo Santísimo. En el de la circuncisión, cuando llegaba el día en que sucedió, comenzaba los ejercicios acostumbrados a la hora que en las otras fiestas. Y en esta descendía también el verbo humanado a su oratorio, con la majestad y acompañamiento que otras veces, de ángeles y santos. Y como este misterio fue, en el que nuestro Redentor comenzó a derramar sangre por los hombres, y se humilló a la ley de los pecadores como si fuera uno de ellos. Eran inefables los actos que su Purísima Madre hacía, en la conmemoración de tal dignación y clemencia de su Hijo Santísimo. Humillabase la Gran Madre hasta el profundo de esta virtud. Dolíase tiernamente de lo que padeció el niño Dios en aquella tierna edad. Agradecíale este beneficio por todos los hijos de Adán. Lloraba el común olvido y la ingratitud en no estimar aquella sangre derramada tan temprano para rescate de todos. Y como si de no pagar este beneficio se hallara corrida en presencia de su mismo Hijo, se ofrecía a morir y derramar ella su misma sangre y vida, en retorno de esta deuda y a imitación de su ejemplar Maestro. Y sobre estos deseos y peticiones tenía dulcísimos coloquios con el mismo Señor en todo aquel día. Pero aunque su Majestad aceptaba este sacrificio, como no era conveniente reducir a ejecución los inflamados deseos de la Amantísima Madre, añadía otras nuevas invenciones de caridad con los mortales. Pidió a su Hijo Santísimo que de los regalos, caricias y favores que recibía de su poderosa diestra, repartiese con todos sus hijos los hombres, y que en el padecer, por su amor, y con este instrumento, fuese ella singular. Pero en el recibir el retorno, entrasen todos a la parte, y todos gustaran de la suavidad y dulzura de su divino Espíritu, para que obligados y atraídos con ella, vinieran todos al camino de la vida eterna, y ninguno se perdiera con la muerte. Después que el mismo Señor se hizo hombre, y padeció para traer todas las cosas a sí mismo. Ofrecía luego al Eterno Padre la sangre que su Hijo Jesús derramó en la circuncisión, y la humildad de haberse circuncidado siendo impecable. Adorábale como a Dios y hombre verdadero, y con estas y otras obras de incomparable perfección, la bendecía su Hijo Santísimo, y se volvía a los cielos a la diestra de su Eterno Padre. Para la adoración de los reyes se prevenía algunos días antes que llegase la fiesta, como juntando algunos dones que ofrecerle al verbo un manado. La principal ofrenda que la prudentísima señora llamaba oro, eran las almas que reducía al estado de la gracia. Y para esto se valía mucho antes del ministerio de los ángeles, y les daba orden que la ayudasen a prevenir este don, solicitándole muchas almas con inspiraciones grandes, y más particulares para que se convirtiesen al verdadero Dios y le conociesen. Y todo se ejecutaba por ministerio de los ángeles, y mucho más por las oraciones y peticiones que ella hacía, con que sacaba muchas del pecado, otras reducía a la fe y bautismo, y otras a la hora de la muerte sacaba de las uñas del dragón infernal. A este don añadía el de la mirra, que eran las postraciones de cruz, humillaciones y otros ejercicios penales, que hacía para prevenirse y llevar que ofrecer a su mismo hijo. La tercera ofrenda que llamaba incienso eran los incendios y vuelos del amor, las palabras y oraciones, jaculatorias y otros afectos dulcísimos y llenos de sabiduría. Para recibir esta ofrenda, llegado el día y la hora de la fiesta, descendía del cielo su Hijo Santísimo, con innumerables ángeles y santos. Y en presencia de todos, y convidando a los cortesanos del cielo a que la ayudasen, la ofrecía con admirable culto, adoración y amor. Y por todos los mortales, hacía con este ofrecimiento una ferviente oración. Luego era levantada al trono de su Hijo y Dios verdadero, y participaba la gloria de su humanidad santísima, por un modo inefable, quedando divinamente unida con ella y como transfigurada con sus resplandores y claridad. Y algunas veces, para que descansara de sus ardentísimos afectos, la reclinaba el mismo Señor en sus brazos. Y estos favores eran de condición que no hay término para explicarlos, porque el Omnipotente sacaba cada día de sus tesoros beneficios antiguos y nuevos. Después de haber recibido estos beneficios y favores, descendía del trono y pedía misericordia para los hombres, y concluía estas peticiones con un cántico de alabanza para todos, y pedía a los santos la acompañasen en todo esto. Y sucedía este día una cosa maravillosa, que para dar fin a esta solemnidad pedía a todos los patriarcas y santos que en ella asistían, rogasen al Todopoderoso, la asistiesen y gobernasen en todas sus obras. Y para esto iba de uno en uno continuando esta petición, y humillándose ante ellos como quien llegara a besarles la mano. Y para que la Maestra de la Humildad ejercitara esta virtud con sus progenitores, patriarcas y profetas, que eran de su misma naturaleza, daba lugar su Hijo Santísimo con incomparable agrado. Pero no hacía esta humillación con los ángeles, porque éstos eran sus ministros, y no tenía con la Gran Señora el parentesco de la naturaleza que tenían los santos padres. Y así la asistían y acompañaban los espíritus divinos por otro modo de obsequio, que con ella mostraban en aquel ejercicio. Luego celebraba el bautismo de Cristo nuestro Salvador, con grandioso agradecimiento de este sacramento, y que el mismo Señor le hubiese recibido para darle principio en la ley de gracia. Y después de las peticiones que hacía por la iglesia, se recogía por los cuarenta días continuos, para celebrar el ayuno de nuestro Salvador, repitiéndole como su majestad y ella a su imitación lo hicieron, de que hable en la segunda parte en su lugar. En estos cuarenta días no dormía, no comía ni salía de su retiro, sino ocurría alguna grande necesidad que pidiese su presencia, y sólo comunicaba con el evangelista San Juan para recibir de su mano la sagrada comunión, y despachar los negocios en que era fuerza darle parte para el gobierno de la iglesia. En aquellos días asistía más el amado discípulo, ausentándose pocas veces de la casa del cenáculo, y aunque venían muchos necesitados y enfermos, los remediaba y curaba, aplicándoles alguna prenda de la poderosa reina. Venían muchos endemoniados, y algunos antes de llegar quedaban libres, porque no se atrevían los demonios a esperar, acercándose a donde estaba María Santísima. Otros, entocando al enfermo con el manto o velo, o con otra cosa de la reina, se arrojaban al profundo. Y si algunos estaban rebeldes, la llamaba el evangelista, y al punto que llegaba a la presencia de los pacientes, salían los demonios sin otro imperio. De las obras y maravillas que le sucedían en aquellos cuarenta días, era necesario escribir muchos libros. Si todas se hubieran de referir, porque si no dormía, ni comía, ni descansaba, ¿quién podrá contar lo que su actividad y solicitud tan oficiosa obraba en tanto tiempo? Basta saber que todo lo aplicaba y ofrecía por los aumentos de la iglesia, justificación de las almas y conversión del mundo, y en socorrer a los apóstoles y discípulos que por todo él andaban predicando. Pero cumplida esta cuaresma, la regalaba su Hijo Santísimo, con un convite semejante al que los ángeles hicieron al mismo Señor cuando cumplió la de su ayuno, como queda dicho en su lugar. Sólo tenía este de mayor regalo que se hallaba presente el mismo Dios, glorioso y lleno de majestad, con muchos millares de ángeles, unos que administraban, otros que cantaban con celestial y divina armonía, pero el mismo Señor la daba de su mano lo que comía la amantísima madre. Era este día muy dulce para ella, más por la presencia de su Hijo y por sus caricias que por la suavidad de aquellos manjares y néctares soberanos. Y el nacimiento de gracias por todo se postraba en tierra y pedía la bendición, adorando al Señor y su majestad, se la daba y volvía a los cielos. Pero en todos estos aparecimientos de Cristo, nuestro Señor, hacía la religiosa madre grandes y heroicos actos de humildad, sumisión y veneración. besando los pies de su Hijo, reconociéndose por no digna de aquellos favores, y pidiendo nueva gracia para servirle mejor con su protección desde entonces. Sería posible que alguno con humana prudencia juzgase que son muchos los aparecimientos del Señor que aquí escribo, en tan frecuentes y repetidas ocasiones como he dicho que los hacía. Pero quien esto pensare está obligado a medir la santidad de la Señora de las virtudes y de la gracia y el amor recíproco de tal madre y de tal hijo, y decirnos cuánto sobran estos favores de la regla con que mide esta causa, que la fe y la razón tienen por inmensurable con el humano juicio. A mí bástame para no hallar duda en lo que digo, la luz con que lo conozco y saber que cada día, cada hora y cada instante baja del cielo Cristo nuestro Salvador consagrado a las manos del sacerdote que válidamente le consagra en cualquier parte del mundo. Y digo que baja no con movimiento corporal sino por la conversión del pan y del vino en su sagrado cuerpo y sangre. Y aunque esto sea por diferente modo que yo no declaro ni disputo ahora, pero la verdad católica me enseña que el mismo Cristo por inefable modo se hace presente y está en la hostia consagrada. Esta maravilla obra el Señor tan repetidas veces por los hombres y para su remedio, aunque son tantos los indignos y también lo son algunos de los que le consagran. Y si alguno le puede obligar para continuar este beneficio, fue sola María Santísima por quien lo hiciera y principalmente lo ordenó, como en otra parte he declarado. pues no parezca mucho que a ella sola visitase tantas veces, si ella sola pudo y supo merecerlo para sí y para nosotros. Después del ayuno celebraba la gran señora la fiesta de su purificación y presentación del niño Dios en el templo. Y para ofrecer esta hostia y aceptarla el mismo Señor, se le aparecía en su oratorio la Beatísima Trinidad con los cortesanos de su gloria. Y en ofreciendo al verbo humanado, la vestían y adornaban los ángeles con las mismas galas y joyas ricas que dije en la fiesta de la encarnación. Y luego hacía una larga oración en que pedía por todo el linaje humano y en especial por la iglesia. El premio de esta oración y de la humildad con que se sujetó a la ley de la purificación y de los ejercicios que hacía eran para ella nuevos aumentos de gracias y nuevos dones y favores y para los demás alcanzaba grandes auxilios y beneficios. La memoria de la pasión de su Hijo Santísimo, la institución del Santísimo Sacramento y Resurrección, no sólo la celebraba cada semana como arriba dejó escrito, sino cuando llegaba el día en que sucedió cada año, hacía otra particular memoria, como ahora lo hace la iglesia en la Semana Santa. y sobre los ejercicios ordinarios de cada semana añadía otros muchos, y a la hora que Cristo Jesús fue crucificado, se ponía en la cruz y en ella estaba tres horas. Renovaba todas las peticiones que hizo el mismo Señor, con todos los dolores y misterios que en aquel día sucedieron. Pero el domingo siguiente que correspondía a la Resurrección para celebrar esta solemnidad era levantada por los ángeles al cielo Empirio, donde aquel día gozaba de la visión beatífica, que en los otros domingos de entre año era abstractiva. Doctrina que me dio la reina de los ángeles y nuestra Hija mía, el Espíritu divino cuya sabiduría y prudencia gobiernan a la Santa Iglesia, ha ordenado por mi intercesión que en ella se celebrasen tantos días de fiestas diferentes, no sólo para que se renovase la memoria de los misterios divinos y de las obras de la redención humana, de mi vida santísima y de los otros santos, y los hombres fuesen agradecidos a su Creador y Redentor y no olvidasen los beneficios que jamás podrán dignamente agradecer, sino que también se ordenaron estas solemnidades para que en aquellos días vacasen a los ejercicios santos y se recogiesen interiormente de lo que los otros días se derraman en la solicitud de las cosas temporales, y con el ejercicio de las virtudes y buen uso de los sacramentos, recompensasen lo que divertidos han perdido, imitasen las virtudes y vidas de los santos, solicitasen mi intercesión y mereciesen la remisión de sus pecados, y la gracia y beneficios que por estos medios les tiene prevenidos la divina misericordia. Este es el espíritu de la iglesia con que desea gobernar y alimentar a sus hijos como piadosa madre, y yo, que lo soy de todos, pretendí obligarlos y atraerlos por este camino a la seguridad de su salvación. Pero el consejo de la serpiente infernal ha procurado siempre, y más, en los infelices siglos que vives, impedir estos santos fines del Señor y míos. Y cuando no puede pervertir el orden de la iglesia, hace que por lo menos no se logre en la mayor parte de los fieles, y que para muchos se convierta este beneficio en mayor cargo para su condenación. Y el mismo demonio se les opondrá en el tribunal de la divina justicia, porque no sólo en los días más santos y festivos no siguieron el espíritu de la santa iglesia, empleándolos en obras de virtud y culto del Señor, sino que en tales días cometieron más graves culpas, como de ordinario sucede a los hombres carnales y mundanos. Grande es, por cierto, y muy reprensible el olvido y desprecio que comúnmente hacen de esta verdad los hijos de la iglesia, profanando los días santos y sagrados en que ordinariamente se ocupan en juegos. Deleites, excesos en comer y beber con mayor desorden. Y cuando debían aplacar al Omnipotente, entonces irritan más su justicia, y en lugar de vencer a sus enemigos invisibles, quedan vencidos por ellos, dándoles este triunfo a su altiva soberbia y malicia. llora tú, hija mía, este daño, pues yo no puedo hacerlo ahora como lo hice y lo hiciera en la vida mortal. Procura recompensarle cuanto por la divina gracia te fuere concedido y trabaja en ayudar a tus hermanos en este descuido tan general. y aunque la vida de los eclesiásticos se debía diferenciar de la de los seculares en no hacer distinción de los días para ocuparse todos en el culto divino y en oración y santos ejercicios, y así quiero que lo enseñes a tus súbditas, pero singularmente quiero que tú con ellas te señales en celebrar las fiestas y más las del Señor y mías con mayor preparación y pureza de la conciencia. Todos los días y las noches quiero que las llenes de obras santas y agradables a tu Señor, pero en los días festivos añadirás nuevos ejercicios interiores y exteriores. Fervoriza tu corazón, recógete toda el interior y si te pareciere que haces mucho, trabaja más para hacer cierta tu vocación y elección y jamás dejes ejercicio alguno por negligencia. Considera que los días son malos y la vida desaparece como la sombra y vive muy solícita para no hallarte vacía de merecimientos y obras santas y perfectas. dale a cada hora su legítima ocupación como entiendes que yo lo hacía y como muchas veces te lo he amonestado y enseñado. Para todo esto te advierto que vivas muy atenta a las inspiraciones santas del Señor y sobre los demás beneficios no desprecies el que en esto recibes y sea de manera este cuidado que ninguna obra de virtud o mayor perfección que llegare a tu pensamiento dejes de ejecutarla en el modo que te fuere posible. Y te aseguro carísima que por este desprecio y olvido pierden los mortales inmensos tesoros de la gracia y de la gloria. Todo cuanto yo conocí y vi que mi Hijo Santísimo hacía cuando vivía con él lo imitaba y todo lo más santo que me inspiraba el Espíritu Divino lo ejecutaba como tú lo has entendido. Y en esta codiciosa solicitud vivía con la natural respiración y con estos afectos obligaba a mi Hijo Santísimo a los favores y visitas que tantas veces me hizo en la vida mortal. Quiero también que para imitarme tú y tus religiosas en los retiros y soledad que yo tenía asientes en tu convento el modo con que se han de guardar los ejercicios que acostumbráis estando retiradas las que los hacen por los días que la obediencia les concediere. Experiencia tienes del fruto que se coge en esta soledad pues en ella has escrito casi toda mi vida y el Señor te ha visitado con mayores beneficios y favores para mejorar la tuya y vencer a tus enemigos. Y para que en estos ejercicios entiendan tus monjas cómo se han de gobernar con mayor fruto y aprovechamiento quiero que les escribas un tratado particular señalándolas todas las ocupaciones y las horas y tiempos en que las han de repartir y estas sean de manera que no falte a las comunidades la que estuviere en ejercicios porque esta obediencia y obligación se debe anteponer a todas las particulares en lo demás guardarán inviolable silencio y andarán cubiertas con velo aquellos días para que sean conocidas y ninguna les hable palabra las que tuvieren oficios no por eso han de ser privadas de este bien y así los encargará la obediencia a otras que los hagan en aquel tiempo pide al señor luz para escribir esto y yo te asistiré para que entonces entiendas más en particular lo que yo hacía y lo pongas por doctrina fin de esta doctrina y de este episodio continuará während en la lo